¡Hola mis güey güey! Bueno, el vídeo que traigo hoy, como todos los martes, es la compra semanal del Mercadona. Yo voy a enseñar esto primero que os dejo aquí para deciros que he comprado el detergente este de Marsella, que la verdad que me gusta. ¿Tú puedes hablar de esto, Santi? Hola, dime, ¿está aquí dándome por culo hoy? He comprado este de aquí de Marsella, porque lo iba a comprar de cocinar, que ya sabéis que me gusta más y demás. Pero era muy tarde, güey güey, entonces he comprado este que cuesta 3 con algo, que os lo dejaré por aquí. Y este de aquí. He comprado agua, que cuesta 1,20. He comprado estos pequitos para jamoncitos, güey güey, que cuesta 45 céntimos. Mira, te trae este jamón, que me ha apañado que otras cosas. Y esto, 45 céntimos. Después he comprado este, porque ya sabéis que a mí siempre me gusta tener al fin ambientador, y yo he utilizado el de fruto rojo, creo que se llama. Y el Gordy dijo, prueba este, que este huele bien. Y he comprado este de Isla Blanca, y cuesta 1,25 céntimos. He comprado, es para trapo, porque me he hecho un, como una llaga aquí, en el tobillo. Y entonces pues este, y cuesta 1,25. Después me hemos comprado Altramuces, que cuesta 1€. Hemos también comprado los gordales con pepinillo, que cuesta 2,55. Porque el gordo se ha antojado, güey güey, y había que comprar, güey. Después hemos comprado una leche, 56 céntimos. Hemos comprado las isotónicas estas de naranja, como cada, cada compra semana la leche se puede despertar. Y después hemos comprado la gelatina, que costaba, eh, 98 céntimos. Después, güey güey, ¿qué hay después? Bueno, eso sería del gordito, que son los fantasmitas, que sabéis, que tampoco puede despertar. Que cuesta 1€. Esto que cuesta otro euro. Lo voy poniendo por aquí porque si no nos veamos. Esto que lo he echado nuevo, por decirlo que es, de alguna forma. Hacía tiempo que ya no lo usábamos. Y si a ti te gusta esto, si yo voy a hacer fría, al cabo te lo hagas metido. Y entonces pues me hemos echado esto. Me hemos echado también pechuga de pavo. Que me hemos comprado, güey güey. Mazas de pizza. Y vamos a echar esto estas cositas, porque están muy buenas. A mí me gusta más el natural. El del cobirán. Pero con un niño vamos a llegar. ¡Ay, güey güey! He comprado este Maxi Lomo Finas Lonches. Y esto está de bueno en un bocadillo, con queso, sin derretir toda la tostadora o en la sandwichera. Mi tío está que no vea. Y cuesta 2€. ¿Qué? Mi actitud. El lomo pasa por el sartén. Con mantequilla, ¿no? Con el agua. Y está súper bueno. Montorito. Después no voy a hacer verde, güey güey. Y entonces vamos a comprar una más las 3 latas que había. Y os dejaré el precio individual de cada lata. Me hemos comprado aceite de girasol. Y después para hacer una macedonia, digamos, para noche buena y demás, que os enseñaré una tarta que he comprado nueva. Me hemos comprado dos tacos de esto de macedonia de fruta. Me hemos comprado otra vez el risotto suede zeta, que está súper bueno. 8,1,20. Y güey güey está... Bueno, así para una noche. Se hace en 0, bueno, está en unos 15 o 20 minutos. Y está súper bueno. Después hemos comprado servilleta, que cuesta 92 céntimos. Voy poniéndolo por aquí porque no sé dónde ponerlo, güey güey. Después hemos comprado ensaladas cesas, que costaba 1,99. Lo hemos comprado otra vez. Esto no puede faltar, güey güey. Esto de queso, que cuesta 2€. Está súper mega, ultra bueno. Que ya sabéis que en todas mis compras la recomiendo. Lo hemos comprado otra vez. Que está bien, no lo hemos roto. Los chakizobas de sabor a pollo. Hemos comprado dos y cuesta 1,10 cada uno. Me hemos comprado lima limón, que cuesta 0,56 céntimos. Que la verdad es que está muy bueno, güey güey. Ahí. Voy haciéndome sitio. Me hemos comprado las copas de chocolate. De esta del pack de 8. Me hemos comprado este hueco. Que esto está buenísimo. Pechuga a la fina hierba. Y esto está... Pues lo hemos comprado. Y los yogures de proteína, que cuesta 1,20. Después hemos comprado dulce. De estos que se cogen individual, ¿no? Y he echado, creo que 4 manzanas. De esos de... Ojadre de manzanas. Y ha costado 1,33. Que están, que no vea, güey güey. Me ha dado hora por eso. Y después cuando lo aborrezca, me tengo que ir para otro lado. Después hemos comprado, pues... Al gordito se ha antojado. Porque es verdad. El gordito le gustan muchas cosas de este. Y si os fijáis, nunca compramos de esas cosas. Después hemos comprado... ¡Shorico! ¡Shorico! De... ¡Tarangón! No vamos a comer! ¡Tarangón! Un arroz con bacalao. Pero no, así. Esto sí que está bueno. Esto me gusta. Está durito, ¿no? ¿Qué es así? Dicho con timpalo. Pues eso, güey güey. Hemos comprado una bolsa de pico... De piquito. Sí, de pico. Porque la semana pasada. Compramos una y nos faltó. Porque con la pata de jamón ahí estopa y de piquito lo apuntaba. ¿Cómo se caen estos huevos de día a día? Menos mal que el gordo está ahí detrás de cámara aunque no lo veáis. Y está por lo mismo. Porque ya estoy a cámara lenta. ¡Fiu! 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 Ahí está. Ya hemos comprado otro risotto de seto. Y aquí no me caben más cosas. No lo he comprado. No lo he comprado. Pan del gordito que cuesta un euro. Y a mí como se me ha antojadita, se me han antojado las patatas estas. Y me he comprado estas normales personales de estas. Pues esta. ¡Dachia! ¡Dachia! Me he comprado esta de pastelería sueca. Almondi. Cuesta seis euros. Y es una tarta de almendras, de caramelo y cacahuete. Yo creo que esto tiene que saber como el Kinder Güell. Más o menos, ¿no? A ver, no igual. Pero lleva lo mismo. Lleva cacahuete, ¿no? Todo así. Y es esta tarta que cuesta seis euros. Y por último, hemos echado pizza extra fina. Pártanos. Mira. Vamos a ver. Y nada, güey, güey. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Las compras semanales de hoy. Que está todo por aquí. Porque yo lo quería poner ahí todo de postura. Es muy bien puesto para hacer la foto. No he tenido que mover nada. Pero está el Pascuario y no me va a salir así. Pero bueno. Ya estoy al guardito para hacerme una foto con más o menos. ¡Qué guay! Y nada, qué tal. Espero que os haya gustado. Que le deis a like. Que me dejéis abajo en los comentarios peticiones de vídeos. Y todas esas cosillas. Que si tenéis novedades del Mercadona, también decírmelas abajo. Que en la descripción de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Y que si eres nueva por aquí y te ha gustado mi vídeo, te invito a que te suscribas. Porque me haría muchísima, muchísima ilusión. Y nada, güey, güey. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme a todas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tú me decías adiós? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!